Colester San es la respuesta natural para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Colester San acelera la utilización de las grasas como fuente de energía. Colester San es una poderosa fórmula que evita la destrucción de vasos sanguíneos e inhibe la formación de coágulos en el organismo. Las ampolletas de colester San evitan riesgos cardiovasculares como ateromas, hipertensión o accidentes cerebrovasculares. Las ampolletas colester San son el mejor depurador de la sangre y todo el organismo. Colester San, salud total.